Y esa alerta en C5N, batería de medidas en la causa LOAN, solicitadas por el abogado de la familia, por Fernando Burlando. 11 medidas de prueba que presenta hoy Burlando. Diego Gabriel nos llama con urgencia desde la sede judicial de Goya. Diego, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Van a poder ver en detalle cuáles son las medidas que el abogado, el doctor Fernando Burlando, junto al doctor Fabián Améndola, quienes encabezan la querella del particular damnificado, en este caso la familia de LOAN, van a pedir al juzgado federal de Goya. ¿Están camino a esta ciudad? ¿Están camino a reunirse con la jueza? Ya entienden como nosotros venimos relatando a partir de lo que venimos viendo, que es la jueza, la doctora Cristina Poserpenso, quien se ha puesto a la cabeza de la investigación. Por supuesto, aquí en la fiscalía sigue habiendo movimiento. Ahora les voy a contar qué ha pasado en las primeras horas del día de hoy y qué pasará en las horas del mediodía y de la tarde. Porque está llegando mucha gente de vuelta a Goya y esto habla de medidas de prueba importantes en torno, recuerden, a aquel secreto de sumario impuesto el viernes último luego de la detención de Laudelina, acusada de haber sido parte activa de la sustracción y ocultamiento de su sobrino. Pero presten atención. Vos, Juan, me dirás cuándo podemos ver o repasar esas medidas... Yo te aviso, Diego. ...que pide Fernando Burlando, son 11 en total, en las cuales detalla una serie de pedidos. Que ustedes cuando los lean van a decir, Pedro, claro, sí, hay que pedir esto. Yo les adelanto algo. Hay muchas medidas que ya se han hecho, no solo en la justicia provincial, cuando inició la instrucción, sino luego en la justicia federal, cuando se dio el paso de fuero. Pero hay otras en las cuales no se ha profundizado tanto, cuando si querés las repasemos, vamos a ir... Yo te puedo ir haciendo tal vez juntos, podemos ir viendo qué es lo que falta, qué es lo que suma Burlando y qué es lo novedoso. Ahora las vamos a ir viendo, en la medida que vos nos relatabas, yo las venía repasando. Atención a lo que vamos a mostrar en instantes nada más con estas 11 medidas de pruebas solicitadas por la defensa de la familia de Logan, por Fernando Burlando, porque hay también muchas imágenes que acompañan. Veo la aparición de una camioneta de la que no se habló, insisto, para estar atentos a lo que vamos a estar contando en minutos nada más. Hay algunas medidas de prueba que llaman la atención y, como dice Diego Gabriele, cuando las repasemos, probablemente vos que estás del otro lado vas a decir, pero cómo, esto no se hizo todavía a 25 días de la desaparición de Logan, a casi un mes, este jueves se cumple un mes de la desaparición de Logan. Bueno, hay muchas cosas todavía por resolver, por responder y a uno no lo deja de impactar y siempre llegás al mismo punto que es cuánto tiempo se perdió, cuánto tiempo valioso, que no hay forma de recuperarlo. Podés intentar emparcharlo, podés intentar enmendar un poquito siquiera, pero lo que se perdió ya está. Ah, el tiempo era lo más valioso, las primeras horas eran extremadamente sensibles. Y se desperdiciaron con un comisario que hoy está detenido, con una pista falsa que se plantó. Y ahora, Diego, también vayamos sumando el testimonio de ayer, de Macarena, de la hija de la Udelina, para tener en cuenta muchas cosas, ¿no, Diego, respecto a este testimonio de Macarena? Que dice, a mi tía le ofrecieron dinero, le ofrecieron un vehículo a cambio de esta denuncia. Y uno dice, ¿y a quién pudo interesarle el testimonio de la Udelina, dando crédito a la hipótesis de un accidente protagonizado por el matrimonio Pérez Cailava? Y automáticamente, hay que decirlo, se nos viene a la cabeza, el tuit, los tuit del gobernador Valdés, del gobernador de Corrientes, que habló de la resolución del caso Loan, inmediatamente, aun cuando todos, la gran mayoría, no, todos, los argentinos y argentinas, desconocíamos ese sábado la denuncia de la propia la Udelina, ¿no? Sí, sí, claro. Todo lo que estás contando es un raíz de cuestiones que resultan muy llamativas en torno al avance de la investigación, muchas de las cuales se han podido corroborar. Hay muchas medidas de prueba para resolver, pero atención, atención con los resultados. Esta semana empiezan a llegar resultados de pericias muy importantes para la investigación que pueden, tal vez o no, esclarecer algo de aquello que se investiga. Bueno, a 25 días la desaparición de Loan. Claro, claro, sí, sí. Y hoy, ¿qué está pasando allí en la sede de Goya? Esta presentación de Fernando Burlando y se esperan más testimonios. Ayer la propia abogada de Macarena habló de posibles nuevas detenciones. ¿Qué se sabe al respecto, Diego? Mirá, hay que tomar con pinzas lo que se habla en torno a posibles nuevas detenciones, a la posibilidad de hallarlo rápidamente a Loan con vida a partir de lo que Macarena ayer aportó. Yo les cuento lo que yo tengo acreditado, ¿sí? Esto es información. No aportó Macarena ningún dato ineludible y fundamental para hallar a Loan con vida en el corto plazo. Ahora, los dichos de la abogada, la doctora... Claro, te iba a decir, los dichos de la abogada van en otro sentido. ...explicó... Irá por el sentido de la abogada, porque... Miren, estamos en secreto de sumario, estamos bajo secreto de sumario, entiéndanlo. Ahora, yo lo que pude corroborar con una alta fuente de la investigación es que eso, frente a la justicia federal, no pasó. Bien. Estamos hablando de mínima, de mínima, de una irresponsabilidad grande entonces, ¿eh? Escuchar a la abogada ayer... Sí. ...el textual fue... Estamos muy cerca de encontrar a Loan... Con una sonrisa. Con una sonrisa, uno de los colegas... No recuerdo, no quiero ser injusto con ningún medio, no recuerdo colega de qué canal, le dice, bueno, pero por la sonrisa hay posibilidad de encontrarlo con vida. Y ella dice, sí, es de mínima, insisto, estamos hablando de una distancia grande entre lo que marca Diego Gabriel, que declaró Macarena, la hija de la Audelina, ayer en sede judicial, que es lo que importa, esto hay que decirlo, más allá de las declaraciones a los medios de comunicación, lo importante es qué dicen bajo juramento de decir verdad en estas declaraciones testimoniales que se vienen dando. Y Diego Gabriel está marcando guarda... Claro, claro. Porque lo que dijo Macarena en sede judicial, bajo juramento de decir verdad que es lo que importa, que es lo que tiene validez, no tiene mucho que ver con lo que le escuchamos decir a la abogada después. La abogada sí fue imprudente. Claro, hay que ser prudentes, por eso. Nosotros somos prudentes, somos profesionales de la comunicación, no somos opinólogos ni estamos acá para hacer locuraciones. Cada dicho irá por quien lo dice. Por eso, si prestan atención a la nota de ayer, en un momento yo le pregunto específicamente, ¿pero aportó algún dato clave para esto que usted está diciendo? Y me dijo que sí. Dijo que sí. Diego, si te parece lo repasamos. Ahora, se los hablarle a todos sus abogados. Si te parece lo repasamos, por si alguien no tuvo oportunidad de verlo. Estamos en medio de otro giro drástico. Y vos me dirás, pero cuánto giro... Sí, es otro giro dramático en una causa que conmociona, obviamente, al país. Ahora vamos a repasar lo que dijo Macarena en sede judicial. Pero la abogada de Macarena, la hija de la Udelina, ayer se retiraba de la sede judicial de Goya y decía esto.